Pide en mano la gente, nuevos talentos, se quedaron dormidos, ahí en la salida de Bolívar, Palacios, el rechazo de pierna zurda, le sobró la pelota a Estrada, acelera Raúl Niño, la tira por delante para Babilonia, atención, se viene Bolívar, el peligro de Babilonia, remate el portero. Uy, el rechazo de Babilonia de pierna zurda, la tapada providencial del portero Pájaro, yo soy modelo 80, sí, sí, estoy bien todavía, la pelota larga, Raúl Niño, suelta para Babilonia que quiso jugar a una sola intención, la pelota que le queda por arriba, aquí Madrid, peinó la pelota hacia atrás, se va a desbordar, lateral que corresponde a Bolívar, cero por cero este partido, a través de la pantalla de JLFS Sport con David Mendibil Díaz, aquí en la producción, saque de costado, lo hace Flores Largo, de cabeza, aquí orientado, la va a tener un espacio, atención, apertura, Palacios, la tira en el último tercio, encaró Palacios, ¡al centro! ¡Gol! De Bolívar FC, el Panzer Cabarcas, que apareció en la primera portada del diario, de esta mañana, señoras y señores, pero tiró la apertura para que apareciera Palacios, ganara la línea de fondo, metiera al centro, para que se levantara Neyser Cabarcas, el Panzer, con el número 29, para mandar la pelota al fondo de la red a los 37 minutos, en el arco de Guatapé, aquí en el Coloso de San Fernando, el primero para Bolívar, y lo convierte el Panzer a los 38. ¡Bolívar campeón!